Ya, ahí estoy grabando. Entonces, algo vimos en los últimos 10 minutos de la clase pasada, de lo que es la clase de hoy. Le hice como una intro, un preview de lo que es la clase de hoy. Pero ahora vamos a hacerlo no tan apurado, un poco más relajado. Y vamos a hablar de evolución biológica. Pero antes de eso, vamos a hacer, como en las series, nuestro repaso de 5 minutos máximo de la clase anterior. Y en la clase anterior, nosotros vimos básicamente cuál era la base de por qué necesitábamos una disciplina que se llama taxonomía, que es algo que resolvió muy bien este señor Carolus Lineo, o Lina Eus, si lo dicen en español castizo, o en castellano probablemente tal, que básicamente yo hice el hincapié que él no es así como, es como un científico que se encuentra con una disyuntiva, solucionar un problema. Y su problema era que había tantas clasificaciones como científico había en una época de mucho descubrimiento, muchos viajes. Entonces estaba todo muy desordenado y inventó el sistema de denominación binomial, en que además él propuso un orden jerárquico para clasificar a los organismos. Algunas gente que conocimos en historia, como Aristóteles, habían hecho algunas clasificaciones un poco a su pinta, pero él nos dio una herramienta que seguimos utilizando hasta el día de hoy. Y lo otro interesante que vimos es que como ante esta diversidad, como podemos hacer un ejercicio de clasificación. Entonces tenemos clasificaciones que son del tipo en que elegimos alguna característica del grupo de organismos que estamos observando, y sea una característica en común, lo clasificamos como un grupo común, pero también si tenemos algún conocimiento, ya sea por registro fósil, por historia natural conocida, de que existen algún tipo de relaciones entre estos grupos que lo vincule a algún tipo de organismo ancestral, ese tipo de denominación lo llamamos un clado, y si todos los organismos que están aquí, aquí hay como una línea temporal imaginaria, presente aquí en el presente, derivan en esta agrupación artificial que estoy haciendo, derivan de un mismo ancestro común, la denominación que usamos es que lo llamamos un grupo monofilético. Y también vimos cómo, dependiendo de las características en las cuales nos fijamos para clasificar, podemos empezar a agrupar organismos por esas características. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en la característica tetrápodo, tiene que haber algún antepasado, tiene que haber existido un antepasado que reúne a estos grupos representantes actuales que tienen cuatro extremidades. Y así, en la medida en que vamos eligiendo ciertos caracteres, podemos ir separando a estos grupos en grupos cada vez con características más similares. ¿Ya? Y eso fue un repaso así de los aspectos más importantes de lo que vimos en la clase. Entonces, ahora tenemos el desafío de cómo conectar estas ideas de que la biodiversidad que fue la clase pasada fue como la foto. ¿Ya? La foto instantánea. Esto es lo que tenemos en el presente. Esto es lo que tenemos en el presente también. No solamente los organismos vivos, sino que en el presente tenemos también el registro fósil. ¿Ya? Que lo podemos asociar a un tiempo ancestral. Pero ahora el gran desafío es cómo yo explico esta diversidad presente y también esa diversidad presente en el registro fósil. Y bueno, y el mecanismo que que es propio de la biología, ¿Ya? Por eso es el comentario que tal vez una de las pocas disciplinas científicas en que el tiempo uno no lo puede despegar del fenómeno. Independiente si uno está estudiando biología celular, molecular, digamos el fenómeno que uno no lo puede despegar de lo que uno está observando es el tiempo. ¿Ya? Como que el tiempo siempre está presente en la biología y nos tenemos que hacer cargo de él. Entonces para la clase de hoy yo le hice alusión que me me basé o más bien copié literalmente esta clase del curso de evolución de la UNESA de Berkeley que está en el corte muy bueno. ¿Ya? Y cuando hay algo bueno hay que imitarlo. Entonces esta clase que es lo que ve el día de hoy aquí vemos de imagen de fondo una fantasía respecto a una especie de vía submarina primigenia ya en algún planeta tal vez y lo que vamos a ver en esta clase es aspectos como de cómo definimos evolución diversidad biológica y un poquito de historia de la vida en la tierra más general de lo que vimos en detalle en las primeras clases conmigo y los mecanismos que actúan en la evolución es decir cuando decimos aquí un cambio evolutivo qué cosas están pasando en términos de la biología y también un poquito de cómo esos cambios que nosotros vemos a nivel de organismo con las herramientas contemporáneas que tenemos ahora en las últimas no sé tres, cuatro décadas podemos dar un vistazo a lo que pasa a nivel de las células ya también hay cambios que le ocurren a las células y eso lo llamamos microevolución y como ustedes se imaginarán tiene que ver con los genes ya de los cuales tú ustedes a nivel macroscópico ya vieron algo en el capítulo que tiene que ver con herencia ya en particular no vamos a ver estas cosas acerca de la teoría de evolución de Darwin más bien nos vamos a topar con Darwin en varios momentos los vamos a mencionar ya bueno de hecho en la clase de biodiversidad ya hablamos de un poco de Darwin y la evolución biológica si queremos una definición corta básicamente es la descendencia con modificación es decir el observar descendencia que es distinto a sus parentales ya sea de una generación más generaciones anteriores o del mismo registro fósil entonces cuando decimos que hay un cambio en en esta línea de organismos habitualmente referimos que hay un cambio evolutivo o evolución o sea algo está operando ahí de tal manera que tenemos organismos que son distintos a su antepasado y como vieron un poco en el tema de la herencia esto abarca aspectos que tienen que ver con cambios a pequeña escala por ejemplo la frecuencia de los genes en una población ya como pasa de una generación a la otra una cierta característica ya que sería como la escala a corto nivel a corta duración perdón y la otra son la escala que llamamos la escala de gran escala que tiene que ver con poblaciones con especies ya y que tiene que ver con cambios ocurridos en muchas generaciones ya como por ejemplo que este invertebrado tipo mariposa está conectado con otros invertebrados que también son son alados tienen alas pero en una historia muy larga que se remonta a millones de años alguna vez compartieron algún antepasado que reúne características comunes de ellos y eso lo sabemos hoy por hoy porque tenemos registro fósil y la evolución nos ayuda a entender el tener una idea de cómo ocurren los cambios nos ayuda a entender la historia de la vida imagínense y aquí vamos a hablar nuevamente de Darwin que no había una idea muy clara de cómo podíamos explicar la diversidad ya algo interesante de Darwin y que después de terminar sus viajes él el viaje de lo cual hay muchas series documentales al respecto de sus viajes por el mundo él se demoró aproximadamente unos 20 años después de su viaje en publicar su famoso libro El origen de la especie ya entonces hoy por hoy para uno que es científico profesional ese tipo de cosas es medio inimaginable porque como vivimos en una época en que la ciencia básicamente tiene parámetros de productividad mercantil es decir tú mientras más producción científica tengas en menos tiempo generas más producto y eso te va a significar un mayor valor de mercado mercado entendido en la posibilidad de tener proyectos recursos investigación en subir de jerarquía académica ese tipo de cosas es difícil entender esta lógica de que Darwin se haya tomado tantos años queriendo darle un mejor cuerpo a una teoría que que fuera a justificar los hallazgos que le encontró en su viaje eso no significa que él haya estado esos 20 años digamos tomó todos sus apuntes de su viaje y lo haya puesto aquí en una biblioteca y lo haya dejado ahí y se haya dedicado a pensar sino sino que él se dedicó a hacer otras cosas a observar como los la gente creaba paloma o creaba aves de corral como seleccionaba a la gente ahí viene un poco la idea de selección seleccionaba ciertos caracteres de los organismos de animales de granja por ejemplo que querían potenciar entonces ahí viene el concepto de selección natural que efectivamente hay una selección pero que eso ocurre de manera natural entonces alguien me ha mandado el comentario de que si no me equivoco fue porque en esa época la gente era teocentrista y solo creían en Dios y su libro trataba de evolución cosa que no que no podía hacer bueno efectivamente aparte de esta cosa de esta cosa de que la ciencia profesional que también existía en esa época existían los académicos que se yo funcionaban a otra velocidad también tenía que ver con el 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 asunto cultural cosa que nosotros hemos vivido por ejemplo dentro de mi periodo de vida ya que es muy por supuesto un periodo muy pequeño comparado con la historia evolutiva de un organismo culturalmente yo he vivido muchos cambios ya antes era un discurso prohibitivo el hablar por ejemplo de lo que está de lo que una gran preocupación o bueno no es que sea una gran preocupación pero uno de los temas que son súper contemporáneos como el feminismo como el respeto a las diversidades sexuales o diversidades o orientaciones sexuales ese tipo de cosas no existía a diferencia de ustedes jóvenes en mi juventud ese tipo de conversaciones no existían entonces había un contexto cultural distinto de la misma manera en la época de Darwin como decía el compañero en el chat había una mirada teocentrista ya centrada en la importancia o sea no solamente en la importancia religiosa sino que también en el rol relevante del hombre ya por sobre todos los otros animales recordemos la figura de Heckel que del científico Heckel que vimos que mostraba un árbol que en la parte superior del árbol él mostraba al hombre dándole una cosa sin ninguna justificación una especie de valor jerárquico superior entonces 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 sí se demoró Darwin en construir esta esta teoría respecto a la evolución ahora como todo mecanismo científico o como toda suerte de explicación un mecanismo evolutivo tiene que dar cuenta de de los fenómenos que están detrás de lo que llamamos evolución entonces por una parte hablamos que la evolución es cambio pero no es cualquier cambio en el tiempo entonces tenemos cambios que tienen que ver con cosas estacionales como por ejemplo como los árboles pierden sus hojas en cada estación de invierno y o cambios en escalas de tiempo más grandes como puede ser la erosión de la montaña entonces una explicación de evolución tiene que hacerse cargo de explicar esos fenómenos a distintas escalas pero no todos los cambios sino que tienen que ver con cambios de los organismos ¿ya? y que tienen que ver con características de los organismos que permanecen y no un cambio como en el caso del árbol que pierde su ojo sus hojas perdón un cambio estacional ¿ya? entonces mecanismos que son candidatos para ser explicados por la evolución son la herencia por ejemplo que hay ciertas características que se parecen en la descendencia de ya sea a un nivel muy local como puede ser una familia nosotros heredamos ciertos rasgos ya lo vieron cuando vieron herencia de nuestros antepasados ¿ya? e inclusive si tenemos la suerte de convivir con ellos un tiempo vamos a darnos cuenta que hay ciertos rasgos que heredamos de ellos ¿ya? inclusive uno podría decir que hay ciertos rasgos de personalidad pero eso ya es un poco es un poco curioso de hablar de eso ¿ya? porque tiene que ver un poco con la crianza de que somos buenos para imitar ¿ya? entonces no está muy claro si efectivamente que tanto de componente genético que podría explicar por ejemplo el color del pelo o los rasgos faciales se aplica a lo que es la personalidad ¿ya? porque no tenemos por decirlo así un experimento súper como bien hecho porque la la variable conducta es algo que nos moldea a nosotros así que para eso no tengo una respuesta decir si eso depende o no de la genética ¿ya? el término de la conducta y bueno esto ya lo vimos en el caso de la diversidad que básicamente la evolución tiene que darse tiene que dar cuenta de generar explicaciones para esta impresionante distribución de organismos en distintos grupos al día de hoy ¿ya? y como también lo vimos en biodiversidad tenemos que darnos una explicación evolutiva tiene que dar cuenta de aquellos rasgos que son comunes de estos grupos ¿ya? y como vimos lo podemos clasificar y hacer taxonomía que se yo pero lo interesante es ver ¿cuáles son las características fundamentales que dieron origen a esos cambios fundamentales y cuáles se conservan hasta el día de hoy y por qué? entonces ahí ya es un poco más interesante no tiene que ver simplemente con estudiar las similitudes entre los grupos que nos dará la taxonomía sino que el explicar el por qué ¿ya? el por qué esas similitudes dan origen a una diversidad de organismos entonces entonces no solamente las las características físicas nos 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 ayudan a clasificar al organismo sino que nos permiten también hablar un poco de la historia de los organismos ¿ya? entonces un un organismo que puede ser a ver este ejemplo que sale aquí no no me sirve mucho pero por ejemplo organismos que están presentes en el mar ¿ya? peces por ejemplo nos pueden hablar de que ancestralmente tal vez sus antecesores hayan sido peces también ¿ya? es en el caso de los peces pero resulta que inicialmente se pensaba eso de las ballenas ¿ya? que como están en el mar debieran haber tenido algún ancestro tipo peces pero ya después al ver un poco hablamos de eso del desarrollo y unido al registro fósil resulta no damos esta no basta o sea estas relaciones de similitud nos revelan una historia ancestral que tiene que ver con la historia de ciertos organismos tetrápodos que en algún momento de la historia de la tierra decidieron ir al mar ¿ya? ¿por qué lo decidieron? no sabemos pero estos árboles que genealógicos que podemos construir con nuestros parentelas también lo podemos construir con los seres vivos y ver que hay eventos en la historia de los seres vivos que es necesario indagar sobre qué pasó en ese momento que los en el caso de las ballenas fueron tetrápodos que hicieron irse al mar ¿ya? entonces son preguntas interesantes que cuando tenemos la pregunta de la evolución y también lo habíamos mencionado cuando hablamos de biodiversidad que cuando empezamos a relacionar el registro fósil por ejemplo podemos distinguir claramente grandes agrupaciones que las llamamos filogenia ¿ya? entonces la filogenia fíjense hablemos un poco del en término filosófico cada una de estas ramas vamos a hablar en términos filosóficos no científicos ¿ya? cada una de estas ramas representa básicamente una manera de ser vivo de vivir la vida por decirlo así distinta ¿ya? no sabemos y por eso es que las películas de ciencia ficción son muy de ficción no sabemos si en otro tipo de planeta que alguna vez encontremos vida la historia de ese planeta haya llevado a resolver el problema de cómo generar vivos de la misma manera ¿ya? por eso que cuando si ustedes son fanáticos de las películas de ciencia ficción de las décadas ochenta setenta todas las películas de ciencia ficción y también las actuales las tipo Star Wars que se yo asumen que los otros organismos inteligentes de otros planetas son del tipo bípedo ¿ya? y básicamente con un disfraz de Halloween ¿ya? de ser zombípedo y tiene una cabeza distinta ¿ya? y eso representa nuevamente nuestra mirada antropocéntrica de de ver el universo y tal vez cuando vayamos a buscar vida extraterrestre tenemos que ser un poco más cándidos de ir a buscar no cosas como se parezcan a nosotros ¿ya? entonces lo interesante que en la historia del de nuestro planeta el ser vivo ha sido resuelto de distintas maneras y es básicamente lo que quiere decir cada una de estas ramas esa es una manera de vivir el ser vivo distinta entonces uno puede decir ¿podrían haber existido más maneras de ser vivo en el planeta? claro que sí tenemos el registro de eso de y que lo vimos en la primera clase de la historia de la vida en la tierra que han habido eventos de extinción masiva que han hecho desaparecer ramas enteras de eso no todas estas ramas representan la historia del planeta hay ramas enteras que han desaparecido entonces si hay posibilidades lo que nos demuestra la historia de la vida en la tierra que estas filogenias han sido muy diversas una gran cantidad y que podrían surgir más ¿ya? entonces esto ya lo vimos un poco cuando vimos árboles estos cladogramas pero vamos a repasarlo aquí que como uno interpreta cuando habla de evolución estos árboles filogenéticos primero que nada tenemos que entender la escala temporal aquí está la escala temporal que en estos árboles de relaciones entre grupos de organismos vivos la parte más abajo representa el pasado y la parte de acá arriba representa el presente o dicho en lenguaje de la especie representa los representantes actuales de esas filogenias se cambian estas ramas es una filogenia y las ramas están relacionadas distintas filogenias relacionadas con otras filogenias por esto que se llama los antepasados comunes ¿ya? entonces hubieron y esos antepasados comunes están relacionados con lo que llamamos un episodio de especiación es decir una especie que era un cierto linaje ancestral que hay aquí que está marcado en azul se derivó en una o dos o más especies distintas dígame Natalia profe en el árbol que está arriba donde usted marcó esos circulitos ¿serían como los nodos o clados? no el clado es es una esa es una pregunta interesante gracias por la pregunta el clado así como lo presenté es una es una definición bastante arbitraria ¿ya? porque no reúne todos los elementos que reúnen una filogenia en la filogenia podría ser equivalente como usted dice a un clado ¿ya? es decir un grupo de representantes contemporáneos de un un grupo de organismos contemporáneos con sus antepasados comunes ¿ya? pero no deja de ser una definición un poco arbitraria ¿ya? por eso es que se habla de monofilético poligenético esas cosas en cambio las filogenias lo distinto que tiene que tenemos ciertas certezas basado en el registro fósil basado en información genética respecto a los antepasados que forman efectivamente esa rama entonces la la filogenia por decirlo así es la es la evolución más precisa de lo que son los clados ¿ya? nos entrega sí nos entrega más información por ejemplo como ahora tenemos esta escala aquí de tiempo significa que podemos decir respecto a este gráfico que está aquí que aquí hubo un evento de especiación ¿ya? que lo podemos situar en una escala temporal entonces si esto tuviera una escala de verdad en esto en alguna creo que lo mostré en alguna clase pasada cuando uno pone las escalas temporales se da cuenta que hay algunos eventos de especiación que uno los puede relacionar con algunos eventos de extinción entonces eso suena un poco raro ¿ya? cuando dice hubo un evento de extinción por lo tanto se generó las condiciones para la especiación claro murieron el típico ejemplo de los dinosaurios o la gran extinción del pérmico que dio origen al grupo de los terápsidos que es el grupo del cual nosotros descendemos ¿ya? entonces efectivamente la filogénea nos trae un poco más de información que el clado que simplemente una agrupación por similitud nos entrega información que tiene que ver con el tiempo con que hubo eventos de especiación a partir de unos ciertos que llamamos linajes ancestrales es decir una especie que no existe que serían todas estas partes de aquí no existen representantes actuales de esa especie sino que se suponen por similitud que son similares a esta otra especie que son contemporáneas solo tenemos el registro fósil profe dígame ¿cómo podríamos en en un árbol como el que está presentando saber si hubo una extinción o no para la especialización de alguna especie ah bueno la única manera la única manera de saber eso si hubo una extinción es por el registro fósil pero usted podría decir y pensar con con certeza lo siguiente ya pero en el registro fósil yo voy a tener antepasado de la especie que están actuales ya ok pero que un antepasado es decir llegó hasta ahí nomás entonces como como yo sé que en estos árboles como yo sé que hay alguien que se extinguió y no tuvo representantes actuales porque al construir el árbol una ramita una ramita por acá te fijas yo hago por ejemplo la manera en la cual se construyen estos árboles y de hecho está puesto así en algunos árboles es poner por aquí una cosa así ya y por acá por acá por acá y de repente este organismo tiene un el organismo por ejemplo el organismo es organismo ya tiene un es como una especie de pato o un guatón ya o así lo veo un pájaro arriba de un flotón claro o lo va a poner más raro como un araña un pato araña ese organismo pato araña resulta que un geólogo estaba investigando por ahí encontró un depósito de 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 roca muy antigua ya Chile no es tan antiguo ya en historia evolutiva por eso es difícil encontrar fósiles en Chile fósiles más allá del del periodo jurásico es como complicado ya el último fósil que encontraron la semana pasada que era de un codrilo que era como así me gustó en suércica eh lo encontraron en un depósito que ya es como conocido por los eh por los paleontólogos que es más o menos compartido con Argentina que se yo porque la la sección de la cordillera hacia acá es relativamente nueva ya entonces bueno en ese tipo de cosas uno puede encontrar en esos registros fósiles un organismo que hay acá pero eh pero que esta característica de ser como un pato o araña por decirlo así no es ninguna cuestión que se parezca eh ni esté remotamente presente de manera actual ya entonces ahí podemos decir que un evento tal vez un evento de extinción acá y que este organismo ancestral no dejó ningún representante actual entonces ante la pregunta pueden haber existido organismos eh ancestrales que no hayan dejado ningún representante actual la respuesta es sí y está lleno de ejemplos es solamente ver los eventos de extinción masiva Benjamín profe es como para terminar es como cuando con el ejemplo que usted colocó ahí sería como algo aparte pero dentro de la misma del mismo algo claro de hecho aparte pero dentro estoy súper tentado de hacer un ejercicio con usted en la próxima clase pero es que van a estar con el estrés del entonces lo puedo dejar para la otra clase ya un ejercicio de hacer filogénea de verdad entonces de hecho lo tengo por ahí a ver lo vamos lo vamos a calendarizar ya lo voy a poner así pero van a tener que trabajar en grupo ya eso que no les gusta mucho pero voy a tratar de hacerlo de eh calendarizarlo para que entiendan esto porque o sea si entienden esto entienden mucho mucho más que leerse el libro ya eh Natalia ahora Benjamín al profe se me escucha si eh profe que tengo una duda que eh que necesita un un cadáver por así decirlo de un de un animal antiguo para convertirse en fósil porque tengo entendido que no todo no todos se convierten en fósiles ah ya bueno eso eh lo discutimos eh de manera un poco píbala poder decirlo así en la primera clase que tuvieron eh eh hoy ya me están preguntando si puedo elegir el partner ni siquiera saben lo que tienen que hacer ya están ocupados del grupo de trabajo eh sí tengo que ver la manera como elegirlo y mandarlo a zoom cosa que no es trivial eso eh pero de aquí a una semana lo puedo resultar ya eh se me fue la onda por el que le hemos estado preguntando Benjamín se me fue la onda que como un un cadáver se puede convertir en un fósil ah ya primero que nada eh eso es un problema eh eso es un eso es un gran problema porque eh existe la idea toda esa idea que yo le propuse de que más o menos cuando podían haber existido organismos que produjeran oxígeno por ejemplo no es porque hayamos encontrado el fósil del organismo que produjo oxígeno si encontramos los estromatolitos ya pero no hay estromatolitos tan viejos como los que los que hemos encontrado entonces lo que se lo que se supuso es que la evidencia indirecta fue la oxidación de rocas particularmente rocas ricas en hierro y eso supone un cambio en la atmósfera eh producto de una producción de oxígeno que la única manera que conocemos hoy por hoy de producir oxígeno de manera masiva son los organismos vivos si alguien encuentra una evidencia de que en la hace miles de millones de años llegó un meteorito hecho de oxígeno congelado digamos y eso cambió la atmósfera ok podría hacer eso pero por ahora no tenemos evidencia que eso ha pasado y la única explicación es que a pesar de no tener registro fósil de esos primeros organismos que fotosintetizaron y produjeron oxígeno a nivel del de planeta se oxidaron las rocas entonces el problema está que aparentemente el proceso de fosilización solo se da uno en tener organismos que tengan una cierta estructura ligeramente más robusta que simplemente no sé una gelatina ya entonces las las medusas nos generan fósiles pero si los artrópodos todos los artrópodos generan fósiles es decir aquellos que tienen un exoesqueleto entonces como como se pensó y eso fue una de las diapos que mostré que como se pensó que esos podrían primeros organismos podrían haber dejado un registro fósil bueno tal vez porque ellos construían una estructura que no es de ellos sino que es parte de su estructura como los estromatolitos en que se ordenaban de manera por ejemplo como una espiral y resulta que en la naturaleza ese tipo de estructura de espiral no se forma espontáneamente entonces ahí podemos asociar de que esa roca como la podemos datar ya de cierta cantidad de millones de años tal vez lo formó una un organismo vivo pero ese no es el organismo vivo es lo que dejó el organismo vivo entonces está una complicación esto del del registro fósil porque tú necesitas estructuras que sean capaces de cuando pasa líquido conteniendo sales minerales a través de ellos cuando están sepultados debajo de tierra en ciertas condiciones de presión de tierra esas esas pequeñas sales minerales que han atrapado en la estructura de esta que puede ser de un atropo de un exoesqueleto y eso en la medida de que pasan millones millones de años esas sales después pueden ser convertidas en roca por la presión de otros minerales que llegan y la la presión que se va acumulando sobre esa roca etcétera que es un proceso que ocurre en millones de años así que no tenemos registros fósiles tan antiguos de los primeros organismos tenemos especulación y esa especulación digamos podría irse por suelo por el suelo si alguien encontrara evidencia de que hubo una gran colisión de un meteorito hecho de oxígeno líquido hasta ahí no queda la hipótesis de la de la oxidación del hierro producto de actividad biológica entonces son hipótesis ya entonces lo interesante es que la hipótesis pueden permanecer vigentes en la medida que nos surge evidencia que la que contraría la hipótesis justamente es la hipótesis ya eso le puedo decir a Benjamín y si se bombardeara un planeta con como usted dice con un meteorito de oxígeno cambiaría su atmósfera claro eso sería un proceso por ejemplo de terraformación que está de moda eso ya hay maneras más baratas de hacerlo parece no bombardeando meter heridos ya y eso era profe muchas gracias por ahí me pregunta Natalia una pregunta que no es trivial las momias son cadáveres o fósiles no las momias son cadáveres pero aprovechando de que hoy fueron declaradas patrimonio de la humanidad las momias chinchorro aquellos que son del norte saben a qué me refiero pueden quedar un patrimonio de la humanidad hoy ya para los que vemos noticias al mediodía las momias chinchorro la particularidad que tienen que las más antiguas son de siete mil millones de años ya o sea siete mil años pero no millones de años siete mil años y esos más antiguos que las egipcias ahora eso no significa que hayan tenido un mecanismo sofisticado de hecho hay una historia yo no soy experto en chinchorro hay universidades del norte que han estudiado por muchos años que muestran que ha habido un proceso de aprendizaje de la cultura chinchorro entonces como que las primeras momias eran que las dejaban ahí nomás envueltitas y el desierto se hacía cargo pero posteriormente había un cierto nivel de tratamiento de los cuerpos que si yo no soy experto en eso pero no son fósiles ya la momia porque no son lo suficientemente antiguas tal vez si existe alguna momia chinchorro que sea descubierta no sé en un millón de años de ese tipo de escala estamos hablando y haya estado en algún lugar que se den las condiciones para ser fosilizado tal vez encontremos el fósil de momia chinchorro en un millón de años que esa es más o menos la escala temporal de los fósiles entonces la filogenia entonces contiene más información pero de todas maneras como conversamos un dato uno puede definir estas agrupaciones que son un clado ya que cumplen con la condición que reúne a todos los antepasados comuns que dan origina esa diversidad entonces aquí hay un ejemplo muy gráfico que representa que esto es sí un clado esto es sí un clado que hay un solo representa todos los organismos vivos ya de esa especie pero también representa engloba a su antepasado común que es uno solo este no es un clado ya porque no tiene el antepasado tiene dos antepasados comunes que no son comunes al resto de los organismos vivos y este tampoco es un clado no por los antepasados que sí contiene todos los antepasados comunes pero no contiene a todas las especies que son los representantes actuales de eso o son los descendientes vivos como dice aquí descendientes vivos de ese grupo bueno esto está muy entretenido pero como que ya estamos ya nos pasamos de la hora como suele pasar el pasar al profesor bueno entonces les prometo que para una próxima clase tal vez no la próxima porque van a estar muy presionados con el tema de estudiar para la prueba después de la clase pero así que espero que lleguen ya vamos vamos a terminar con esto y voy a preparar tal vez ahí mismo les dejen la instrucción o lo publiquen en el sitio web de las instrucciones para la 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 próxima actividad que ojalá no alcance el tiempo ya y eso así que estén bien aprovechen un poco solcito que hay para tomar solcito ya antes que se oculte así que nos vemos el próximo jueves chao profe que estén bien chao que estén bien chao profe chao chao que tenga buena tarde gracias chao profe dígame le quería hacer una pregunta hace tiempo oh ya como de carácter personal sí dígame es creyente es ateo agnóstico gracias a a dios no soy creyente ah muy bien eso es lo que le puedo decir no me había dejado así como con la duda desde las primeras clases que tuve claro pero por eso le digo gracias a dios no soy creyente muy bien profe ok que estén bien que estén bien chao